El Consejo Mundial de Boxeo anunció que celebrará su convención anual número 54 en el condado Broward, en el sur de Florida, y rendirá homenaje al fallecido Mohamed Ali. Vamos a tener el seminario de jueces de referis, clasificaciones, peleas obligatorias, la discusión de muchas reglas importantes para mejorar el boxeo, grandes actividades, va a haber muchos campeones mundiales, vamos a hablar del boxeo femenil, del boxeo Muay Thai, y en sí muchas reglas que estamos implementando para mejorar el boxeo. Vamos a hacer una serie de funciones de boxeo pequeñas y tratar de traer una de título mundial durante la semana de la convención. En la rueda de prensa estuvieron presentes los excampeones Julio César Chávez y Evander Holyfield, así como el promotor estadounidense Don King. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex. Caro. Caro.